Soy vecina de la colonia El Potrero. Estamos aquí porque queremos que retiren este barco de aquí, de este lugar, porque nos ha afectado la manera de que personalmente nos afecta a todos, porque hay personas que tienen que caminar en esta avenida hacia la escuela y ahora los alumnos que antes caminaban por esa área ya tienen que tomar otro rumbo. Y también, en caso mío, que estoy aquí cerca, atrás de esta barda, en cuestión de lluvias y mal tiempo, pues también nos afecta demasiado, porque nosotros tenemos que estar dentro del agua ahí en la calle, ahora sí, porque toda esta agua se va para allá, toda esta agua corre para allá, porque esto se rompe con la fuerza de las olas. Se tiene que ir hacia donde estamos, aquí enfrente, en nuestra colonia, en nuestras casas. Entonces, pues sí, necesitamos que lo retiren, porque cuando vengamos a ver si ya nos destruyó aquella calle, nos va a destruir esta que tenemos aquí enfrente, que es acceso todavía de los vehículos también, en particular.